Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El equipo de salud escolar a cargo de la Dirección de Atención Primaria visitó el centro de día a fines de realizar las revisiones médicas correspondientes a los niños que acuden a la institución. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roxana Taita, soy médica pediatra y estoy trabajando con el municipio de Maipú desde el mes pasado. Trabajo en dos salitas, en dos CAPS, los días jueves, por la mañana en la salita del barrio Unión y por la tarde en la salita del barrio Belgrano. Y ahora, bueno, vinimos al centro de día para hacer el programa de salud escolar, donde básicamente lo que hacemos, en conjunto con otros profesionales, es evaluar la salud de los chicos. Hacemos un examen físico, por lo menos lo que me toca a mí hacer es un examen físico para poder detectar pequeñas patologías, para poder hacer una derivación a los especialistas. Y de esa manera poder seguir estudiando más, en caso de que haya alguna patología como para estudiar o como para tratar. Lo que hacemos es, bueno, las nutricionistas los miden, los pesan, después también tomamos la presión arterial. Y lo que hago yo es, bueno, ocultamos el corazón, los pulmones, revisamos la columna para ver que no haya ninguna desviación. También hacemos evaluación de la agudeza visual, para ver cómo ven, y en ese caso, si llega a haber alguna alteración en la agudeza visual, lo derivamos al oftalmólogo, para que hagan otro examen un poco más minucioso. Nosotros lo que hacemos acá es como más, un pantallazo más general, para después poder derivar a los especialistas. Y también, que bueno, hoy no vino, pero mañana va a venir la odontóloga, la doctora Armendariz. Ella también evalúa la parte odontológica de los chicos. Así que, bueno, bastante completo el programa y está bueno, justamente por eso, porque a través de pequeñas cositas que podemos pesquisar, podemos derivar oportunamente a los especialistas y poder hacer un diagnóstico oportuno y poder hacer un tratamiento para cada patología en particular. También lo que hacemos es revisar, controlar las libretas de vacunas, y en caso de que falte alguna, la indicamos, o si bien trajimos las vacunas, las aplicamos en el momento como para poder completar calendarios de vacunación y poder aprovechar la oportunidad también. Los chicos están bien, están bien. Por ahí hay algo que otra, alguna cosita para derivar, sobre todo por ahí la agudeza visual. Se detectan por ahí algunas alteraciones en lo que es la disminución de la agudeza visual. Y bueno, en ese caso los derivamos a oftalmología para que puedan hacer la consulta. Pero en líneas generales están bien, son nenes saludables, por suerte. Hola, buenos días. Mi nombre es Costanza Corti, soy nutricionista. Hola, buen día. Mi nombre es Micaela Casado y también soy nutricionista. Bueno, y acá estamos en el centro de día, haciendo controles de peso y talla a los nenes que asisten acá al centro, que forma parte del programa de salud escolar. Hoy empezamos con los nenes de nivel inicial, o sea, los nenes de jardín de infantes y algunos nenes de primaria. Bueno, con estos datos después se llena una planilla y se completa junto con las otras evaluaciones que le hace la pediatra. Odontóloga, enfermera, se controla las vacunas y se toma la presión. Y bueno, lo que nos corresponde a nosotras es eso, tomar la peso y talla y adecuarlo a ver si el niño se encuentra de acuerdo a su peso, a su talla, según la edad, con las tablas de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Además, podemos también analizar y ver si algún niño necesita algún tipo de derivación de nosotras hacia el hospital o alguna salita. Y también los otros profesionales hacen lo mismo, después del análisis y de la consulta se ve si necesita algún tipo de derivación y se los manda a los chicos para que se los controlen. Sí, estamos en el hospital, más que nada atendiendo lo que son las diferentes, o sea, la parte de la cocina, del servicio de alimentación, donde se elabora la comida para los pacientes internados y también para diferentes sectores que salen desde el hospital, o sea, son viandas que salen desde el hospital. Como también se elabora la comida para el personal que allí trabaja. Hasta ahora, por lo que hemos visto, están todos de peso saludable, o sea, peso normal, peso adecuado para la edad. Hasta ahora, hasta el momento, lo que estamos viendo. Así que por el momento no se necesitaría ninguna intervención, por el momento, pero todavía no faltan igual, porque acuden bastantes chicos acá al centro. La idea es ir a todos los establecimientos educativos, pero también se trabaja según la demanda, ¿sí? Acá el centro de DIAC demandaba este tipo de intervención, entonces por eso se acudió. También las dos, también, bueno, al atender también consultorio en el hospital, como decíamos, en el caso de que a un nene, por ahora, están todos de peso normal, pero que se requiera algún tipo de atención, se los deriva allá y los vemos más específicamente en el hospital. En el día de hoy, con el tema de la revisación de todos los niños, ayer casualmente estuvo de visita para anunciarnos el tema de hoy el doctor Nogueira con la doctora Juliana. Así que hoy ya convocamos a todos los niños y en este momento estamos realizando la revisación de los mismos. Todos los chicos del centro, sí, de a poquito los estamos ordenando para que se vayan revisando con la doctora, la medición, peso, talla, todo completo. Estos controles se hacen generalmente cada seis meses. Hace dos semanas vino el equipo a cargo de la enfermera Gladys Calderón a controlar las libretas sanitarias. Ya fueron todas controladas y devueltas a sus familias. Y en este momento está el equipo de salud escolar, integrado por la señora Gladys Calderón, equipo administrativo de una sala, y las dos nutricionistas, Sofía Casado y Constanza Corti, y una médica pediatra que también está revisando a los niños. Todos supervisados por el doctor Nogueira. Los resultados de la revisación los maneja el director de salud primaria, el señor Nogueira, para luego mandar al Ministerio de Salud. La Escuela Municipal de Arte Manuel Belgrano adhiere a los festejos del 138 aniversario de Maipú. Su directora, Carmen Morales, nos comenta acerca de las muestras programadas. Nos encontramos en la Escuela Municipal de Arte Manuel Belgrano para comentarles acerca de las actividades que desde esta escuela se han propuesto para adherirnos a un nuevo aniversario de Maipú. La Escuela de Arte propone a la comunidad de Maipú una muestra pictórica que hemos denominado Pinta en mi aldea. Pinta en mi aldea, ¿por qué? Parafraseando al escritor Tolstoy que decía Pinta tu aldea y pintarás el mundo. Desde la Escuela de Arte hemos querido destacar los talleres de dibujo y pintura que hace muchos años se vienen desarrollando aquí en la comunidad. Talleres a cargo de la señora Silvia D'Artazó que hace siete años, los mismos años de la escuela, viene dando sus clases. De la señora Mariela Miranda, una muralista destacada de la localidad de Mar del Plata también. que hace cinco años que desarrolla su labor aquí en Maipú. Y bueno, la idea es que se vea en Maipú mostrar los diversos trabajos, las producciones que se realizan en estos talleres y destacando también lo numeroso de la asistencia, ¿no es cierto?, y de las producciones. Nosotros valoramos estos talleres más allá por las producciones estéticas, valoramos porque son espacios de formación, espacios de encuentro, donde se profundizan técnicas plásticas, pero además se producen, bueno, diferentes vínculos entre las personas que comparten el lugar. y bueno, nosotros también valoramos muchísimo una producción porque sabemos que en ella se ha volcado mucho de la persona, ¿no es cierto?, que lo realiza. Entonces, la idea es destacar, repito nuevamente, las producciones de estos talleres y bueno, con la incorporación de este año del profesor Agustín Soldati, que trabaja con adolescentes y preadolescentes. Realmente, Agustín ha iniciado este año de trabajo planteando una manera diferente de trabajo con los chicos y los resultados son muy importantes. Así que, bueno, la propuesta es entonces destacar esto también con un artista plástico maipuense como lo es Agustín Soldati. Así que, pinta en mi aldea esta muestra pictórica el día sábado a las 19 horas se hará la apertura. Por supuesto que está toda la comunidad invitada, va a permanecer abierta los días, el día de la apertura, por supuesto, también el domingo y el lunes. 24, 25 y 26 de septiembre la muestra pinta en mi aldea. Esta muestra tiene una extensión el día lunes 26 de septiembre, el mismo día del cumpleaños de Maipú, en el Paseo de las Artes. Así que están invitados tanto niños o adultos a participar de este taller de pintura donde vamos a invitarlos a que expresen lugares favoritos, sus emociones con respecto a Maipú, las vivencias que tienen todo plasmado en un soporte especial que es el contorno de la localidad de Maipú, del partido. Así que, bueno, están todos invitados, niños, adultos, a partir de las 14, 30 horas el día lunes 26, los invitamos a pintar en la aldea, a pintar en tu aldea, a expresar todo lo que se siente por la comunidad en ese día tan especial como es el día de su cumpleaños. También, en adhesión a las actividades por el nuevo aniversario de Maipú, se presentará en el Centro Cultural Leopoldo Marellal el taller de ensamble musical a cargo del profesor Sebastián Fernández Serri. Este profesor que hace ya cuatro años que viene trabajando en nuestra escuela, es el profesor también de la Escuela Provincial de Música de Quequén y la idea es convocar a esta escuela a que nos visite. Ya se han realizado intercambios en este sentido, el taller de ensamble ha viajado a Quequén, han compartido escenario y la idea es que la Escuela de Música Provincial de Música de Quequén nos acompañe el día 25, el domingo, a partir de las 20 horas en el Centro Cultural Leopoldo Marellal. Los que han visto el año pasado también fue invitado cuando hicieron el cierre del taller de ensamble y realmente nos regalaron interpretaciones de todo índole de género musical, desde tango hasta ritmos latinos, bueno, así que es muy variado, vamos a escuchar géneros muy variados musicales. Todos, por supuesto, con la dirección del profesor Sebastián Fernández Serri de la localidad de Ayacucho que viene a esta Escuela de Arte. La Secretaría de Salud y Acción Social lanzó una campaña de recolección de cuadros de tejidos en adhesión al 138 aniversario de Maipú. Las directoras Lorena Peláez y Mariana Correa nos comentan en qué consiste la misma. Desde la Secretaría de Salud y Acción Social hemos largado una campaña de recolección de cuadrados de tejidos en adhesión al festejo del aniversario de Maipú que va a tener lugar el día 26 de septiembre. trabajamos articuladamente con las instituciones educativas estuvimos en contacto con las respectivas inspectoras y por lo que autorizaron a que bueno podamos mandar una notita en el cuaderno del jardín convocando a las familias de los nenes a que colaboren con un cuadrado tejido pedimos una medida aproximada de 20 centímetros por 20 esta recolección va a tener un plazo hasta el día 23 de septiembre y ese día nos vamos a juntar con todos los cuadraditos que hemos recolectado acá en la Plaza General San Martín para decorar algunos de los árboles y desde cada barrio hicimos la convocatoria en cada sala barrial así que bueno pedimos a toda la población que quiera colaborar haciendo un cuadrado tejido de las medidas que le mencioné y las pueden acercar ya sea en los jardines de infantes en las escuelas o en cada sala barrial dependiendo del barrio al que pertenezca también estamos trabajando con lo que es el grupo envión haciendo banderines para decorar la plaza lo que es envión centro de día jardín maternal que también tenemos el apoyo de todos ellos así que bueno invitamos a todos el que nos quiera colaborar bienvenido sea hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!